Estamos muy cerca de poner al servicio de la gente de Algodonal, un corregimiento de Santa Lucía, el servicio de alcantarillado, gracias a una obra que ejecutamos con el Ministerio de Vivienda por 5.800 millones de pesos que nos permitió construir dos estaciones de bombeo de aguas residuales, así como también casi 10 kilómetros entre redes de distribución y la red que nos conecta con la planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Lucía de su cabecera. Estamos muy contentos porque esto es calidad de vida para la gente del corregimiento. Esto mejora sin duda la calidad en la salud, en todo, y lo que más contento tiene la comunidad es que ya por fin van a poder pavimentar sus calles. Porque quedaron con agua 24-7 y ahora con el servicio de alcantarillado. Ya no hay excusa para no entregar lo que es o para no iniciar procesos de pavimentación en el corregimiento. Saneamiento básico para la gente. Leidy Ospina, Secretaría de Agua. Bueno, estamos felices, estamos en Algodonal, uno de los grandes sueños de esta población, poder tener alcantarillado, más de 5 mil millones de pesos que en colaboración con el gobierno nacional y el departamento hoy hacen realidad un servicio tan necesario como el alcantarillado. Esto es mejor calidad de vida. Es no ver correr las aguas residuales por las calles, donde juegan nuestros niños, donde se sientan nuestros adultos mayores y poder tener dignidad para nuestras mujeres principalmente. Buenas tardes, mi nombre es Vianiluz Cueto Cano, soy madre comunitaria del corregimiento de Algodonal. Gracias a este proyecto de alcantarillado, nos cambió el corregimiento en cosas muy positivas y ha sido un gran aporte para nuestro corregimiento, igual para seguir pavimentando el corregimiento de Algodonal. Mi nombre es Dairo Cueto, soy líder aquí del corregimiento de Algodonal. Hoy se lleva la inauguración de esta hermosa obra por parte de la Gobernación del Atlántico, obra que verdaderamente estábamos esperando desde hace mucho tiempo y hoy tenemos una realidad. Desde hace más o menos dos años se comenzó con este proyecto y hoy en día, 2 de noviembre, se viene a inaugurar. Gracias a la señora gobernadora por esta majestuosa obra y darle esto que quería el pueblo de Algodonal. Gracias. 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 Sanamiento básico para la gente.